El día de hoy da a conocer, 21 de julio, da a conocer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los datos acerca de la incidencia delictiva de los delitos del Foro Común y la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos le da un especial seguimiento sobre este tema. Quiero comentar que en el mes de junio sucedieron 2.981 delitos, la cifra más alta en los últimos 5 años y la segunda más alta de los últimos dos sexenios. Esta alza ha sido consistente desde el mes de enero, que fueron 2.200 y ha estado en aumento hasta llegar prácticamente a los 3.000. Tan solo 6 delitos por debajo de la cifra más alta del sexenio. En lo que respecta a los homicidios, tenemos 49 homicidios en este mes. De estos, el 43% son cometidos con armas de fuego. Quiere decir que entonces tenemos un problema serio en la regulación precisamente sobre el uso de armas de fuego y una alta violencia, dado que la mayor cantidad de estos homicidios fueron de tipo dolosos. Es decir, que había toda la intención de quitarle o privarle la vida a las personas. En cuanto a las lesiones, nuevamente llegamos a un máximo histórico. Tenemos 503 lesiones, la más alta en toda la historia desde que se tiene registro en el tema de seguridad en Durango. En cuanto a robos, la cifra se estaciona sobre los 800. Tenemos 800 cerrados. En el comportamiento de los robos, prácticamente el que más incrementó o el que tiene incremento es precisamente los robos de vehículos. Llegamos a 112 solamente en este mes, en robos totales o parciales. Eso significa que entonces también tenemos una alerta en este tipo de delitos. Pero más que nada nos llama la atención sobre la violencia en general cometida a través de homicidios y de lesiones. Nosotros aseveramos que las causas de este aumento en la violencia se deben a tres factores principales. El primero es el consumo de alcohol, que no ha tenido el mayor control sobre la ingesta de estas bebidas. Y además, bueno, pues los retenes también no han hecho presencia, o sea, hace falta más retenes anti-alcohol en las zonas urbanas, tanto de Durango Capital como de La Laguna. La segunda causa es el incremento en el consumo de las drogas. Es un tema ya de orden de salud y por supuesto con una tercera vertiente es la impunidad. Es decir, si los delitos no se castigan, obviamente aunque se vayan a denunciar ante las autoridades, pues obviamente vamos a tener poco castigo a quienes lo cometen. Y obviamente una reincidencia o vamos a llamarle que gente que lo comete por primera vez, pues ve que realmente no se comete ninguna acción en contra de él por haber tenido este delito.